¡Animafons! ¡Estoy súper enamorada! ¡Qué guapo es Max! ¿Sí? ¿Quién es? Hola, Dasha, soy Max. Te llamaba para decirte que estoy súper enamorada de ti y quiero casarme contigo. Te envío mucho amor y el collar de compromiso. ¡Nos vemos en la boda! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Qué collar tan bonito! ¡Papi! ¡Asada, sea que me llamas con tanta emoción! ¡Papi! ¡Que me casas con Max hoy mismo! ¿Te casas? ¡Me casas! ¡Me casas! ¡Me casas! ¡Papi! ¡Respierta! ¿Qué te ha pasado? ¡Papi! ¡Vamos! ¡Que hay que hacer muchas cosas antes de la boda! ¡Papi! ¡Me quítalo! ¡Híralo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Papi! ¡Necesito un velo de novia blanquito como yo! ¡Y un ramito de flores! ¡Hale! Unos momentos después ¡Qué bien me queda, ¿no, papi? ¡Parezco una princesa perruna! ¡No! ¡Papi! ¡Que ya es hora de la boda! ¡Tenemos que irnos ya! ¡No, Dasha! ¡Piénsatelo, va! ¡Piénsatelo! Si tú eres mi princesita perruna, deja Maxi que date, por favor. ¡Papi! ¡A la boda ya! ¡No! Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el compromiso de Dasha y Maxi. ¡Mapi! ¡Compórtate! Lo siento, lo siento. No lo puedo evitar. Ahora daréis vuestro compromiso el uno al otro. Dasha, ¿quieres como esposo perruno a Max? ¡Sí, quiero! Max, ¿quieres como esposa perruna Dasha? ¡Claro que quiero! Pues yo os declaro marido y mujer perrunos. ¡Ya pueden lamerse! ¡Vale! ¡Ahora voy a tirar el rango! ¿Preparados? ¡La rama! ¡Vaba! ¡Vaba! ¡Vamos al rango! ¡Yahú! ¡Que conmigo estoy! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Pero se estaba llorando hace un momento! ¡Un año más tarde! ¡Oh no! ¡Anima fans! ¡Esto de estar casada es un rollo! ¡Solo hago que limpiar y ordenar! ¡Y Max todo el día durmiendo! ¡Esto ya harto de hacerlo todo yo sola! ¡Si es que es imposible llegar a todo! ¡Oh my God! ¡Oh no! ¡Ya que se me quema la comida! ¡Aaah! ¡Huegos! ¡Huegos! ¡Que nos quemamos! ¡Aaah! ¡Las salchichas se han quemado! ¡Aaah! 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 ¿Ahora qué vamos a comer? ¡Aaah! ¡Qué cansada es la vida de casada! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Ay no! ¡Ahora el cachorrito está llorando! ¡Max! ¡El cachorrito está llorando! ¡Max! No hay manera, pero que modo tiene Max Tranquilo pequeñín, no pasa nada A dormir, a dormir, a dormir pequeñín A dormir, a dormir Max, no, otra vez no Max, eres un marrano ¿Que tenías hambre pequeñín? Tome cariñito, come Antes de que tu padre el marrano te vuelva a las andadas Ay, 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 esa boquita manchadita que te limpia la mami Venga, y ahora saca el airecito cariño Unos 20 pastos Madre mía, cachorrín Que aire más grande No, 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 no No, 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 no No puedo más Esto es horrible No, 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 no Esto es una pesadilla No quiero estar casada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Te hago un sueño? Papi, papi, papi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi, no te lo vas a creer Pero he soñado que me casaba con Max y que vivía con él ¡Era una pesadilla! Estaba todo el rato durmiendo y era un marranote ¡Qué malo pasado! No te preocupes, Dashi Que siempre estás con tu papi que tanto te quiere ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!